Bienvenidos a la presentación de requisitos mínimos para balanzas en la calibración de micropipetas y pipetas de pistón, de acuerdo con la norma ISO 8655-6. Les comentaba que inicialmente Luis Omar me invitó a participar en el Club de la Balanza en diciembre del año pasado o desde noviembre, no me acuerdo, pero ya desde el año pasado que ellos se organizan. Entonces el título que yo le había dado era de acuerdo a lo que estaba en la ISO 8655, pero la primer versión, porque en ese tiempo todavía no salía la versión que salió originalmente este año, la 2022. Entonces trabajaba, trabajábamos todos con la 2020, no, perdón, con la del 2002. Bueno, entonces el título cambia ligeramente. Ahora se llama requisitos mínimos para balanzas en la calibración de micropipetas de acuerdo con la norma ISO 8655-2022. Muy bien, entonces ahora sí, la primera, por favor. El objetivo de la presentación será proporcionar información sobre estos cambios realizados en la norma de la parte 6 de la ISO 8655. Porque ahora sí. Y pasamos a la diapositiva, por favor. Entonces, como les platicaba, esta revisión se hizo después de 20 años. Tenemos que la primera versión salió en el 2002 y 20 años después sale la versión 2022. Esta versión se hace o esta revisión se hace con la intención de mejorar el contenido metrológico de la norma que iría de acuerdo con el desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, les platico que en esta nueva versión de la norma ya nos hablan de la inclusión del procedimiento para calibrar pipetas multicanal con balanzas multicanal que se calibra de tal manera que se pueden calibrar todos los canales a un mismo tiempo en una sola balanza. Pero bueno, ese sería otro tema. De momento les comento que como primera observación, cuando vemos aquí la norma, la carátula de la norma del 2002 con respecto a la carátula del 2022, lo primero que notamos es el cambio en el título, el título aquí sea una traducción libre de la nueva versión que ahora se llamaría procedimiento de medición gravimétrica de referencia para la determinación del volumen. Anteriormente era la determinación del gravimétrico, el método gravimétrico para la determinación del error de medición. Entonces hay una diferencia en el contenido, en el significado ya de entrada, en el significado de este título. ¿Cuáles son los principales cambios? Me voy a referir exclusivamente a los cambios de los requisitos mínimos para la balanza. Ese es el nombre de la ponencia. Entonces, ¿cuáles son estos principales cambios? Vemos que en la tabla 1, aquí tenemos la tabla 1 de la versión 2002 y la nueva tabla de la versión 2022. Entonces, el primer cambio es que la selección de la balanza se hace en base al volumen nominal en lugar del volumen seleccionado. Anteriormente vemos que, pues sí, efectivamente nos teníamos que escoger a la balanza dependiendo del volumen que íbamos a calibrar. En una balanza, en una pipeta de pistón de volumen variable, tendríamos que elegir quizás dos balanzas para calibrar. Una para calibrar el volumen de 10 microlitros y otra para calibrar los volúmenes restantes, ya que así estaban establecidos los intervalos. Ahora, no es necesario, se han ampliado los volúmenes, pero además de eso, algo importante es que la selección de la balanza se hace respecto del volumen nominal del aparato que se calibra. Así tenemos que esa misma balanza de 100 microlitros la voy a calibrar con una sola, perdón, esa misma pipeta de 100 microlitros la voy a calibrar con una sola balanza. Y aquí vemos con cuál calibraría, aquí vemos que lo voy a calibrar con una balanza que tiene una resolución de 0.01 miligrán. Bueno, otro de los cambios, si lo vemos, en la versión 2022, uno de los requisitos nos habla de repetibilidad. En el título está en el título, no, no, en el título de la tabla, pero digamos en el subtítulo, no en el de arriba. Y otro de los requisitos, mientras en la versión 2002, el requisito es la repetibilidad y linealidad. Aquí en la versión 2022 nada más estamos tomando en cuenta repetibilidad. Y algo importante es que la versión 2022 se refiere a incertidumbre expandida, mientras que en la versión 2002 se refiere a incertidumbre de medición, incertidumbre típica de medición o incertidumbre estándar de medición. Así que cuando comparamos las tablas, vemos que la incertidumbre de la balanza para elegirla de acuerdo a esta tablita, tendríamos que multiplicarla por dos si quisiéramos conocer la incertidumbre estándar. Bueno, la incertidumbre estándar en uso nos está solicitando ahora esta versión 2022. ¿Cuál es la diferencia entre incertidumbre estándar solamente e incertidumbre estándar en uso? Esto también nos refiere la nueva guía, la nueva norma, nos refiere a las notas que se hace referencia a la guía de calibración Euromet número 18, que es similar a la guía SIM para la calibración de instrumentos de pesar de funcionamiento no automático. Ahí nos explican qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta en la incertidumbre expandida en uso. Entre otras cosas, se refiere a que en el momento en que estamos calibrando la pipeta de pistón, las condiciones van a ser diferentes a las que se usan cuando se está calibrando la balanza. Entonces, tendríamos que tomar en cuenta la temperatura o condiciones ambientales, entre otras cosas. Tendríamos que tomar en cuenta también la repetibilidad de la balanza, porque si bien está incluida o no lo muestra un certificado de calibración, también tendríamos que incluirlo dentro de la incertidumbre expandida en uso. Y bueno, en las notas de esta tabla, se incluye información sobre los requisitos especiales para las pipetas multicanal. Y la siguiente, por favor. El texto que dice, el texto que está en la norma referente a la balanza, además nos dice que la balanza se debe de usar con una repetibilidad de incertidumbre tales que la incertidumbre expandida en uso sea menor que la cuarta parte del error sistemático máximo permisible de la pipeta. Ese es otro requisito que ahora está incluido en la nueva versión de la norma. Y nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. En los requisitos mínimos para las balanzas, los primeros, los principales cambios los encontramos. Perdón, en los errores máximos permisibles que encontramos aquí, nos damos cuenta que se ha eliminado el error máximo permisible en microlitros. Y tenemos nada más el error máximo permisible mostrado en porcentaje, tanto para error sistemático como para error aleatorio. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a relacionar el error máximo permisible con el criterio que nos está señalando la norma referente? Referente a que la balanza debe de ser un cuarto del error máximo permisible de la pipeta de pistón que se calibra. Entonces, miren, si nosotros hiciéramos un ejemplo respecto de una pipeta que se calibra. Vamos a pensar una pipeta que se calibra de volumen nominal de 10 microlitros. Entonces, elegiríamos una balanza respecto a ese volumen nominal al 100% del volumen que se calibra. Refiriéndolo con la tabla de errores sistemáticos máximos permitidos, vemos que esa pipeta, entonces, bueno, les decía, tenemos, aquí vamos a involucrar dos normas para conocer. Me voy a hacer, me voy a regresar un poquito a esta, respecto a la balanza, dice, que se debe de usar, nos lo dice la norma, la ISO 8655-6, dice que se debe de usar una balanza con repetibilidad de incertidumbre expandida tales que la incertidumbre expandida en uso sea menor que la cuarta parte del error sistemático máximo permisible de la pipeta. Entonces, eso es importante porque en algunos, ya me han comentado algunas personas, que es difícil para ellos lograr esa cuarta parte del error sistemático máximo permisible de la pipeta. Entonces, para lograr esto, se involucra también la ISO 8655-2, para conocer precisamente los errores máximos permitibles que nos da. Aquí vemos los errores máximos permisibles. Entonces, volvemos. Voy al volumen, una pipeta de volumen nominal de 10 microlitros, cuyo error máximo permisible de volumen nominal es 1.2, de acuerdo a lo que nos dice esta tablita de ISO 8655-2, estaríamos aquí en este intervalo de 5 a 10 microlitros de volumen nominal de las pipetas y nos dice que es 1.2 del error máximo permitido. Aquí está el 1.2 del error máximo permitido, pero lo vamos a convertir a microlitros para conocer cuál es el valor en microlitros y equivale a 0.12 microlitros. Entonces, el 1.4 del error máximo permitido sería 0.030 microlitros. Quiere decir que la balanza, además del requisito que ya habíamos visto acá, de la balanza, tendría que ser para una pipeta de 10 microlitros, estaríamos aquí. El error, la balanza tendría que tener una incertidumbre, aquí nos dice, de 0.012, pero además el otro requisito dice que debe de ser menor de 0.030. ¿Ok? Eso coincide. Y ahora sí es congruente, quiero decir, pero ahora vámonos a los hechos reales. Aquí tenemos un certificado de calibración. Con una, tenemos aquí los valores del certificado de calibración y nos dice, este certificado, este sería para una carga de un microlitro y este sería para una carga de 100 microlitros. Entonces, yo quiero, estoy calibrando una pipeta de 10 microlitros. Por lo tanto, ese intervalo de 10 microlitros estaría comprendido entre estos valores de incertidumbre. Voy a escoger el valor de 0.010 para fines prácticos de incertidumbre de la balanza que estoy utilizando para 10 microlitros. Entonces, cumplen la resolución, sí, de lo que nos dice la norma y el requisito de la incertidumbre expandida. Vamos a ver si lo cumple. Aquí, si yo tomo el 0.10 del requisito expandido en uso y veo, lo comparo con el un cuarto del error sistemático que me dice la norma que debo de tener, dice que debe de ser menor que un cuarto. Entonces, el 0.010 de la incertidumbre que me da mi certificado de calibración de la balanza es menor que el 0.030 del error máximo permitido que efectivamente tiene esta pipeta de pistón que estoy calibrando de 10 microlitros. Entonces, por lo tanto, sí, cumplo. Vamos a cumplir. Sí, el requisito se cumple. Vamos a ver un ejemplo. Cuando tengo una pipeta de pistón que quiero calibrar de 100 microlitros. El volumen nominal es de 100 microlitros y, igual que la vez pasada, vemos que el error sistemático para una de 100 microlitros que estaríamos aquí, el error sistemático es de 0.80. Entonces, 100 mililitros, 0.8%, que viene siendo 0.8 microlitros y el error sistemático, un cuarto del error sistemático es 0.2. Entonces, aquí yo tengo dos opciones. Primero, ya que tengo dos balanzas y las dos balanzas van a cumplir el requisito de la resolución y el requisito de, vamos a ver si cumple también el requisito de la incertidumbre. Este, para calibrar 100 microlitros, aquí la S-8655 nos dice que si quiero calibrar 100 microlitros, la balanza debe de tener una incertidumbre de 4 miligramos, ¿verdad? No, perdón, está aquí, está aquí, en el segundo renglón, de 20 a 200 microlitros y dice que debo de tener una incertidumbre de 0.05 miligramos. Entonces, ahora nos vamos para ver cuál es la incertidumbre que me da mis balanzas. Esta de 100 lo cumple, aquí este es el intervalo de 100 micro, me daría más o menos 100 miligramos para una balanza de 100 microlitros de volumen nominal, 0.010 lo cumple. Pero si yo la quisiera calibrar con esta otra balanza, primero veo que esta balanza me está dando mil miligramos en el punto número uno que se calibra y luego dos mil miligramos. Yo no puedo ver aquí cuál es la incertidumbre, abajo de mil miligramos, mi pipeta es de 100 microlitros. Entonces, voy a tomar esta de 0.15 y cuando tomo el requisito de la incertidumbre expandida del 0.15, yo veo que apenas lo cumple, ¿verdad? El un cuarto del error sistemático máximo permitido, ok, lo cumple, lo cumple mejor esta. Pero fíjense que la incertidumbre de mi balanza no la cumple, porque la incertidumbre de mi balanza, aquí voy a tener punto cero un miligramo y la norma me dice que para calibrar esas balanzas, debo de tener, ah, mira, sí, sí la cumplo, punto cero un miligramo, o sea, la puedo calibrar con las dos. Bueno, entonces, tengo estas dos opciones y con cualquiera de las dos estaría cumpliendo. Yo aquí le había puesto que no por lo de la resolución me equivoqué, pero bueno. Entonces, tengo estas dos opciones y con cualquiera de las dos estaría cumpliendo. De tal forma que puedo calibrar con una o con la otra balanza. Sin embargo, aquí la recomendación, tengo dos recomendaciones. La primera es, ¿qué pasa si mi balanza no cumple con el cuarto del error sistemático máximo permitido que me está diciendo la norma? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto me lo han preguntado? Entonces, aquí la recomendación es, número uno, que el laboratorio solicite, el laboratorio que está calibrando pipetas de pistón solicite al laboratorio que calibre su balanza con unas pesas de clase de exactitud menor que las que está calibrando. No sé, quizás, si el laboratorio que calibra su balanza utiliza unas pesas con clase E1, quizás es más recomendable solicitarle al laboratorio que les calibre con unas pesas de clase F2. Y la segunda recomendación, no menos importante, es que también solicitar al laboratorio el intervalo que les calibre la balanza, como estamos viendo aquí. Yo no puedo ver, si voy a calibrar una pipeta de 100 microlitros, yo no puedo ver la incertidumbre de 100 microlitros. Aquí hay un salto muy grande entre 100 miligramos y 1 miligramo. Entonces, aquí podríamos solicitar al laboratorio mayores puntos de carga de prueba en la calibración de la balanza. La conclusión de esta presentación es que la nueva versión de la norma, de esta en particular, ya que la norma IS-8655 consta de varias partes, pero esta, la parte 6, presenta cambios en los requisitos mínimos de la balanza para calibración de pipetas de pistón y micropipetas. Estos cambios se notan más, son más estrictos en los requisitos cuando se calibran intervalos de volumen más bajos, más pequeños. Y también, como conclusión, vemos que la calibración de la balanza juega un papel de vital importancia para cumplir con los requisitos mínimos que especifica la norma. De tal manera que una balanza que se ha calibrado con unas pesas de exactitud menor de las requeridas, pues no va a funcionar para los fines que son de calibración de pipetas de pistón. Y, por último, el usuario debe especificar claramente sus requisitos para calibrar las balanzas. Por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, especificar las cargas de prueba y la clase de pesas con las que requiere que se calibre la balanza. Una disculpa por mi estrés inicial y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.